El mandatario ha señalado la importancia de trabajar de manera coordinada entre las autoridades locales, regionales y el gobierno central y que precisamente eso da como resultado este tipo de obras de impacto social que beneficia directamente a la población. Hoy conversamos con una madre de familia y eso lo vamos a ver en una nota ya para el noticiero que comentaba que sus hijos, su hijo ahora ya no sufre de problemas dérmicos a causa del polvo. El mandatario también nos ha manifestado su preocupación por las imágenes crudas que se han reflejado tras el asalto a la notaría. En la ciudad capital donde hubo un muerto, el mandatario se ha hecho la pregunta de que si habrán preguntado a la familia para emitir esas imágenes que en realidad son bastante fuertes. Ha invitado a ser más reflexivos frente a estos temas y también ha reiterado su compromiso de fortalecer a la policía nacional, tal como lo había anunciado el general de la policía, Raúl Salazar, quien en horas de la mañana anunció que se van a adquirir cuatro helicópteros para fortalecer la seguridad ciudadana. El mandatario ha ratificado y ha dicho además que ya se está haciendo este trabajo de fortalecimiento de la policía ampliando los recursos humanos, ya que cuando él ingresó como presidente de la República al asumir el mando no había suficiente cantidad de efectivos policiales. Hoy se ha ampliado esa cantidad, sin embargo aún es insuficiente, es insuficiente la cantidad que hasta ahora se va logrando. Hay una meta de 20 mil, de 30 mil policías a un corto plazo para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir con mayor eficiencia la delincuencia. De otro lado, el mandatario ha señalado que es el resultado del trabajo y el esfuerzo de todos los peruanos el hecho de que hoy el Fondo Monetario Internacional haya calificado al Perú como la estrella de Latinoamérica por haber superado o soportado de manera eficaz, de manera eficiente, sin sobresaltos, la crisis económica europea que afectó a muchos países en el mundo. El mandatario en estos momentos está develando la placa, la placa recordatoria que está ubicada en una de las esquinas de la Plaza de Armas. Esta obra importante ejecutada por el municipio de Santa María de la provincia de Guaura, una obra que fue presentada por el alcalde para que reciba el financiamiento y el apoyo del gobierno tras una reunión que sostuvo con el mandatario, una reunión que se realizó en noviembre del año 2011 en el cual los alcaldes fueron llamados por el mandatario y exhortados a presentar proyectos de inversión pública que vayan de la mano con el desarrollo, que generen desarrollo a la población. Esta obra es una de ellas porque tanto el alcalde distrital de Santa María como el presidente del gobierno regional, Javier Alvarado, han señalado que antes de hacer el asfaltado y pavimentado de estas calles y veredas, se ha cumplido con las obras de saneamiento de agua y desagüe, se ha logrado hacer el tendido de redes que va a posibilitar que las familias de estos lugares, de esta zona de Guaura, tengan agua potable y desagüe. En estos momentos el mandatario va a recorrer, es muy probable que empiece a correr, ya conocemos cuál es su estilo del mandatario, está en estos momentos subiendo a una bicicleta, va a recorrer en bicicleta este tramo de las pistas que hoy se han inaugurado. Vemos al mandatario cómo se va en las bicicletas. Imágenes en vivo y en directo desde el distrito de Santa María, provincia de Guaura, región Lima, momentos en los que el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, a bordo de una bicicleta de uno de los pobladores de este distrito, viene inaugurando prácticamente y de manera oficial este asfaltado de pistas, que es una de las obras que lleva el día de hoy a este lugar de nuestro país. Como bien lo resaltaba nuestro compañero Gustavo Malma, el estilo del presidente de la República, Ollanta Humala, en este baño de popularidad en el que la gente lo acompaña, y por qué no decirlo, sumamente contentos por el asfaltado de una de sus pistas. Atados a los cables que transmiten esta señal. Con estas imágenes, nosotros hemos tratado de alcanzar al presidente, hemos tratado de llevar su ritmo, empezó con una caminata larga, luego subió a una bicicleta y emprendió el camino recorriendo estos tramos que han sido inaugurados hoy día. Con estas imágenes, María de Jesús, nosotros retornamos a Estudio Central para continuar con nuestra programación. Adelante ustedes.